Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a la clase número 3 de entrenamiento de glúteo. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Hoy vamos a hacer 4 rondas. Voy a explicar cada uno de los ejercicios. Si no quieres ver la explicación, fíjate en la descripción y pincha directamente al entrenamiento para que lo hagas conmigo, ¿vale? El primer ejercicio, ¿vale? Son los jump squats. Lo que vamos a hacer es, en posición de squat, las rodillas son un poquito más anchas que el ancho de la cadera, las puntas de los pies están un poquito hacia afuera, espalda recta, entonces bajo y salto, bajo y salto. Este sería el jump squat. Si no puedes saltar, lo que puedes hacer es, haces el squat y de aquí puntillas, puntillas, ¿vale? Segundo ejercicio, nos vamos a ir a la esterilla y nos ponemos en posición del donkey y vamos a hacer 15 patadas con la pierna derecha, ¿vale? Aquí apretamos, o sea, cuando llegamos aquí arriba, apretamos, ¿vale? Esta vez que completamos las 15, vamos a hacer pulses, 15. Uno, dos. Una vez que terminamos, vamos a hacer los high palms, que sería lateral. Empezamos con la derecha, 15. Una, dos. Y luego lo que haremos es un minuto de buen peso sostenido. Lo único que haremos es, nos ponemos boca arriba, subimos la cadera y contraemos el glúteo. Quédate y vamos a entrenar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!